buenos días hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en xiaomi redmi note 10 pro para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la pestaña conexión y compartir y aquí más abajo pulsamos reiniciar wifi o redes móviles y bluetooth pulsamos aquí recuperar ajustes confirmamos aceptar esperamos un poquito y ya está con esos ajustes ya se han restablecido muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego i